Música Bella ciudad de los pinos, tablerito de ajedrez Crece en tus campos divinos, la maravillosa miez Te envuelve desde los cielos, llovizna de celofán Le llaman salud el pueblo, lindo Totón y Capán Primorosos, Chuitamango, Cerro de Oro y Cushniquel Riscos de Momostenango, más preciosos que un vergel San Cristóbal, San Francisco, Ibizana, Andrés Shegúl Yo te canto emocionada, cuna de Atana, Giozul Te envuelve desde los cielos, llovizna de celofán Le llaman salud el pueblo, lindo Totón y Capán Son las sabrosas camuesas, dulces capullos de miel Esconden grandes misterios, las cuevas de San Miguel Alfarería y tejidos, te dan fama sin igual Y tus hermosas mujeres, son más lindas que un trigal Primorosos, Chuitamango, Cerro de Oro y Cushniquel Riscos de Momostenango, más preciosos que un vergel San Cristóbal, San Francisco, Ibizana, Andrés Shegúl Yo te canto emocionada, cuna de Atana, Giozul Primorosos, Chuitamango, Cerro de Oro y Cushniquel Riscos de Momostenango, más preciosos que un vergel San Cristóbal, San Francisco, Ibizana, Andrés Shegúl Yo te canto emocionado, cuna de Atana, Giozul San Cristóbal, San Francisco, Ibizana, Andrés Shegúl